Música Siento en mi triste emoción Me voy sufriendo lejos de ti Y se declara nunca sol Nunca sol Me averigirá Me averigirá Música Me averigirá 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 el rato y yo le mando un corazón con su naranja, hasta acá. ¡No! 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 ¿Quién quiere con esta pelea? ¿Quién quiere con esta pelea? ¿Quién quiere con la sangre? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo fe? ¿Quién dijo pena? ¿Quién dijo pena? ¿Quién te hizo ver el mar? ¡Aplausos! 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 Aplausos! Aplausos!